Son parte de las capturas efectuadas por la Policía Nacional Civil en los retenes instalados en diferentes calles. Estos tres sujetos se desplazaban sobre el Boulevard Venezuela cuando fueron intervenidos, ya que según la PNC, tenían antecedentes penales por actividades terroristas, por lo que serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Otro control vehicular se encontraba en la autopista Comalapa, en el sentido hacia San Salvador, donde tanto a los automovilistas como motociclistas se les solicitaba la documentación. También se revisaban minuciosamente los vehículos para descartar el traslado de ilícitos. Esto es parte de las medidas ejecutadas tras el régimen de excepción, que busca brindar mayor seguridad a la población luego de la racha de violencia registrada días atrás, por lo que algunos salvadoreños ven positivo este tipo de retenes. Me parece bien, porque las personas que no andamos haciendo nada malo nos hacen sentir seguros, así que estoy de acuerdo. Pienso que sí, que lo deberían de hacer más seguido y no solamente cuando haya un repunte, para que nos sintamos seguros siempre. De que pongan los retenes, pues porque uno que anda trabajando, ya se sienta más seguro uno andar haciendo sus labores. Son bastante necesarios porque, quieras o no, como está la situación ahorita nos hace sentir más seguros que estén cuidando a la población. Es bastante increíble que estén cuidando así al país, quieras o no, son pocos quizás de que estarían viendo tantos retenes a estas horas de la madrugada. La carretera Panamericana también fue otro de los puntos de control. Estas acciones se mantuvieron desde la medianoche hasta la madrugada. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.